Música Amigos, ¿cómo estáis? Amigos, estoy feliz de veros de nuevo en este día soleado que nos ha salido en este domingo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y creo que poco tratado en las redes, en YouTube, que es el viaje astral. El viaje astral está considerado como algo para trabajar solo los chamanes o algunos maestros muy avanzados en el tema espiritual y demás. Pero hoy vengo a explicar y enseñar que el viaje astral, en principio y entre comillas, es algo accesible a todo el mundo y que le ocurre involuntariamente a todo el mundo y que puede hacerse de forma voluntaria para cosas y casos concretos. Bien, ¿qué es el viaje astral? Pues, dicho de una forma coloquial y rápida, diríamos que es cuando el espíritu sale de nuestro cuerpo al exterior. No olvidemos que el concepto holístico del ser humano es que somos cuerpo físico, que es el vehículo temporal que nos lleva en esta tierra a cumplir nuestra misión. Somos un cuerpo energético, tenemos siete chakras principales y un cuerpo áurico. Somos también seres emocionales, tenemos un cuerpo emocional, somos emociones. Y somos realmente un espíritu que está dentro de nuestro cuerpo temporalmente. Es nuestro ser verdadero, nuestro yo auténtico, aquel que decidió un día bajar a la tierra para cumplir su misión. Bien, pero el espíritu sabe de dónde viene y dónde volverá. Y por tanto, de una forma subconsciente, vamos a decirlo así, involuntaria, a veces el espíritu trata de volver a su hábitat, a su lugar. Por ello, a veces, sobre todo en sueños, el espíritu viaja a otras dimensiones. Seguro que te ha pasado más de una vez soñar que estabas en un lugar muy concreto y muy realista. Soñaste que estabas en un sitio que cuando despertaste tenías dudas si eso que habías tenido era un sueño o había sido real, porque lo habías vivido y sentido como algo muy real. Pues seguramente eso era o fue un viaje astral involuntario de los que tenemos todas las personas y todos los días. Lo que pasa que hasta ahora nadie te lo había dicho y por ello vengo aquí. ¿Vale? Así que vayamos por partes. Primero estaría el viaje astral involuntario, el cual puede ocurrir, por ejemplo, en sueños, pero también puede ocurrir por otras formas. Por ejemplo, en la anestesia, cuando a una persona se la va a hacer una operación quirúrgica, cuando se la anestesia general, cuando se la anestesia general, los opiáceos, las drogas que componen esos anestésicos, a veces hacen, pueden hacer que el espíritu también e involuntariamente viaje. Por ello, muchas personas, después de que han sido sometidas a anestesia general, comentan, relatan que han vivido un viaje a algún sitio que era un viaje muy real, que habían estado con personas o en lugares muy lejanos de donde ellos vivían, etc. También es verdad que algunas drogas, algunas drogas, pueden inducir al viaje astral. Me refiero a drogas alucinógenas como el estramonium y demás. Pero ahí tengo que decir algo negativo. Es que las drogas lo que hacen es mezclar, digamos, el efecto psicotrópico y delirante de las drogas con quizá el viaje del espíritu fuera de su cuerpo. Es decir, cuando uno está bajo el efecto de las drogas, aunque el espíritu salga, no puede vivir 100% la experiencia porque parte de su cerebro está viviendo o está experimentando efectos propios de las drogas. Por ello, gente que alega estar a favor de tomar plantas mágicas, ayahuasca y otras, para inducir a viajes astrales, pues respetando todos los pensamientos, porque yo desde aquí siempre los respeto, no sería apropiado o no sería equilibrado, dado que estamos viendo una experiencia 100% no es espiritual, porque estamos induciendo a un estado, vamos a decir, irreal al cerebro. Pero, como digo siempre, no vengo nunca aquí a juzgar, cada uno tiene que decidir si quiere tomar ayahuasca o no. Pero, cuando hablamos del viaje astral, siempre digo, no es necesario tomar drogas ni ningún tipo de sustancia para hacer un viaje astral, ¿de acuerdo? Porque ahora vamos al viaje astral voluntario, controlado, que es con el que trabajamos los maestros de Reiki, porque a veces ocurre que a la persona que tienes que sanar o enviar Reiki, pues vive a miles, a cientos o a miles de kilómetros de donde tú te encuentras. Pues este es un medio, una forma que utilizamos mucho en Reiki, que es la sanación a distancia, y aunque se puede hacer trabajando con el símbolo Onsa Se Sonen, a distancia, el viaje astral puede ser una técnica muy eficaz cuando se trabaja a distancia. Lo que hace el maestro de Reiki siempre es pedir permiso a la persona a la que va a sanar, aunque sea a distancia, si está consciente, si no está consciente, o no se debería hacer, o hay que meditar o hablar con familiares muy cercanos. Pero siempre que sea posible, tiene que ser la persona a la que te dé permiso. Bien, en el viaje astral, el maestro de Reiki, lo que hace es acudir al lugar físico, a la cama o a donde se encuentre la persona enferma, y lo que hace es lo que llamamos cirugía espiritual. Es decir, delante de la persona, estando en espíritu el maestro de Reiki, pues allí en persona le va a dar la sesión de Reiki. El viaje astral controlado también sirve para hacer viajes voluntariamente, quizás a vidas pasadas, porque cuando estamos solo con el espíritu, no hay tiempo. Digamos, en la dimensión espiritual, el tiempo, el espacio, pasado, presente, futuro, el horario, las horas, desaparece. Ese concepto es humano. Por tanto, una vez que estás en espíritu, puedes viajar a tu pasado, a alguna vida pasada, y poder solucionar, liberar, perdonar, algo que hayas dejado pendiente. También con el viaje astral puedes visitar lo que nosotros llamamos futuro, que futuro es incorrecto, porque el futuro como tal no existe, dado que siempre es un presente extendido, pero vamos a llamarle así. Con el viaje astral puedes preparar tu futuro, visualizar tu futuro en espíritu, para crear ese panorama que tú quieres. Hacer el viaje astral voluntario, algunos creen que es muy complejo y difícil, es solo cuestión de práctica. Se requiere, para sacar tu espíritu, para hacer un viaje astral, tienes que trabajar con las que llamamos ondas theta. El cerebro, he explicado muchas veces, tiene varios estados en el que trabajan varias ondas. Cuando estamos en la primera fase del sueño, todavía no trabaja ninguna de las ondas cerebrales, sino que estamos en un estado de vigilia, que se llama. Después que entramos en la primera fase del sueño, sería el estado alfa, las ondas alfa, que es ese estado en el que estás, digamos, en la primera fase del sueño. Normalmente en esa fase no se sueña, ni se pueden hacer viajes astrales. Se pueden empezar a hacer viajes astrales, y a soñar de una forma realista, a partir de que las ondas delta y theta empiezan a estar activas. Para entrar a un estado theta, podemos ayudarnos, por ejemplo, que lo estoy cogiendo, del cuenco tibetano. El cuenco tibetano puede ayudarnos a activar o entrar en ese estado theta. Este sonido, este sonido, estando en un estado de relajación, obviamente, puede inducir o ayudar a entrar en ese estado theta. Pero, obviamente, como digo, requiere una práctica. Es decir, el primer paso para hacer un viaje astral es conseguir entrar en un estado theta o delta, que se consigue con un estado profundo de relajación. Una vez que has conseguido ese estado theta, o como mínimo delta, lo que hacemos es visualizar cómo sales de tu cuerpo, cómo ves tu rostro, las gafas y las llevas, tu ropa, es el primer paso que damos. La mayoría de la gente, la mayoría de la gente, no pasa de ese estado porque se asusta, porque ven que están fuera, y vuelven otra vez. Entonces, como digo, esto requiere una práctica y, sobre todo, no tener miedo. Recuerda, tienes que visualizar que sales de tu cuerpo, visualizar cómo te ves, por ejemplo, desde el techo a la habitación. Puedes, en ese momento, hacer viajes cortos. Viaja a la calle, al lugar donde vives, visita la manzana, los sitios que hay donde tú vives, antes de hacer viajes a sitios lejanos. El viaje astral no es para violar la intimidad de otros, no es para visitar la casa de otras personas y verles en sus momentos íntimos, o violar su libre albedrío. ¿De acuerdo? Es decir, hay algunos que practican magia negra o malas artes y utilizan el viaje astral para poseer las mentes y cuerpos de otras personas, se puede hacer, pero no es lo correcto ni lo ético. El viaje astral debe ser como con fines sanadores, espirituales, terapéuticos, nunca para dañar o violar la intimidad de otros. Por ello, el que hoy hable del viaje astral es para que conozcas, primero, que tu espíritu es libre y viaja constantemente a muchos sitios, aunque a veces no seas consciente, y segundo, este vídeo es para enseñarte que el viaje astral es una forma bien empleada, terapéutica, de poder ayudar a las personas tanto a distancia como viajando al pasado o a otras dimensiones adecuadas. Trabajar a distancia con viaje astral debería ser algo que solo hagan los maestros de Reiki o maestros espirituales avanzados, pero como práctica para ir, digamos, trabajando y conociendo la libertad que tiene tu espíritu, sí puedes hacer algunos pequeños viajes astrales controlados y que no tengan, repito como fin, violar la intimidad de nadie. Bueno, este tema del viaje astral aparece en uno de mis libros más leídos y vendidos que es el libro secreto de Merlín. En el capítulo 8 hablo, como veis, del viaje astral. Este libro y otros 7 están ahora de oferta en PDF por solo 2,99 euros. Es decir, rebajadísimos. Este libro cuesta en PDF creo que son 10 o 12 dólares. 2,99 euros y ya se está acabando el plazo de esta oferta. Por tanto, entra a mi página web tres subres dobles albertolajas.com y arriba tienes la pestaña donde pone Evox Transformadores y encontrarás los 8 libros míos, mejores libros Transformadores por 2,99 euros. En la pestaña de al lado también encontrarás Podcasts Transformadores que encontrarás pues meditaciones, mantras, oraciones, podcasts en MP3 descargables por también solo 2,99 euros. Esta oferta de los ebooks y de los podcasts está a punto de terminar. Así que date mucha prisa. Amigos, amigas, gracias por seguirme, por escucharme, por hacer comentarios, por vuestros likes. Gracias por ser y estar. Bendiciones. Mi paz y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!